Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host, El Diablo. Les doy la bienvenida nuevamente al canal de El Hater. En esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento y álbum debut de el proyecto Spider God. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. ¡Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos! Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté, vamos a hablar en este video sobre el más reciente lanzamiento de Spider God. Este, su álbum debut titulado Black Renditions. Black Renditions sale con fecha del día 7 de enero de este año y lo hace a través del sello Repose Records. Antes de continuar, como siempre, les hago la invitación a que, si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban. Si deciden hacerlo, que activen las notificaciones, nos va a ayudar y a ustedes también mucho a que no se pierdan ninguno de los videos que vamos sacando. Que compartan el video y que interactúen en la sección de comentarios dejando sus opiniones. También nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube para poder llegar a más haters e potencia. Ya saben, siempre trato de responder a la mayor cantidad de comentarios posible. Muchas gracias, haters. Volviendo a la reseña, para los que hasta este momento no hayan escuchado nada de Spider God, pues es un proyecto de un personaje misterioso. No se sabe quién está detrás de este proyecto. Es de Black Metal. Se podría decir que es una mezcla entre Melodic Black Metal y Raw Black Metal, si ustedes así lo quieren ver. Es un proyecto oriundo de el Reino Unido. Este es su álbum debut. Anteriormente hablé ya de este proyecto cuando hice una reseña de un split titulado Four Winds of Revelation, en el que aparece Spider God, también Revenant Marquis, The Sun's Journey Through the Night y The Oracle. Ahora, en cuanto a mi opinión de este trabajo titulado Black Renditions. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, haters. Quiero que me ayuden a tratar de recordar rolas que en su respectiva década fueron hits. Canciones como I Want It That Way, The Backstreet Boys, Don't Speak, The No Doubt, o Baby One More Time, de Brenda Esparza, mejor conocida como Britney Spears. Ahora, imagínense que un blacker aventurero recoge estas rolas y otras más, y las reinventa para ofrecer un álbum lleno de covers. ¿Qué tal les suena? ¿Qué sonido se imaginan que tiene este trabajo? Eso es precisamente lo que tenemos en este material. Spider God nos trae un trabajo en el que deja ver la música con la que este músico creció, que no significa necesariamente que fuera su música preferida, pero la mayoría podremos entender que en un mundo en el que el mainstream domina la sonoridad cotidiana, muy probablemente tanto dentro como fuera del hogar, y en unas décadas en las que no era tan fácil poder escuchar la música que más disfrutas todo el tiempo, como lo es ahora cuando basta con ponernos nuestros audífonos y darle play al teléfono para disfrutar de la música que tenemos guardada o escuchar alguno de los servicios de streaming. Y personalmente agradezco mucho que se produzcan esfuerzos así, con esa sinceridad, con ese atrevimiento, porque en muchas ocasiones esos esfuerzos llevan a una recompensa como la que Spider God nos comparte con este, su primer álbum. Y les diré por qué pienso esto. Muy buenas melodías que pueden ser violentas o encantadoras. Por lo general, una sucede a la otra. Arreglos que embellecen y energizan puntos cruciales en las canciones. Esos arreglos realmente me parecen bastante chidos porque guardan cierta nostalgia y aún así le imprime un feeling muy agresivo, muy blacker. Un feeling nuevo también en la interpretación vocal que lejos de sonar algo disparatado o ridículo, nos regala una ejecución más que aceptable, de hecho hasta cierto punto bastante sorprendente. Todo lo anterior, mientras se respetan elementos vitales que hicieron a las canciones originales lo que son el día de hoy, clásicos de la cultura pop. Eso sí, este álbum no se salva también, no se salva de tener ahí sus pecados. Pues el álbum contiene rolas que si bien están bien armadas y reinterpretadas, no dan la talla de las demás en cuanto a creatividad, en cuanto a melodía, en cuanto al sonido en general. No tienen una estructura y una... Bueno, el resultado final de esas canciones a las que me refiero no está tan chido como el de las demás, como son el caso de los covers hechos, las canciones de Kanye West o Justin Bieber. Pero, después de todo, es un trabajo que es completamente divertido, lo que lo hace 100% disfrutable. Y al final, el metal es en gran parte eso. La música es en gran parte eso. Diversión, creatividad, experimentación. Y me agrada que los artistas que se sienten cómodos dentro de los límites de ciertos géneros se atrevan a decir, ¡chingue su madre! Lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Es válido, es respetable y, en este caso, muy divertido y hasta jocoso. Muy probablemente este álbum no vaya a entrar dentro de los mejores trabajos de Black de este año, pero, sin lugar a dudas, sí será un trabajo, y es un trabajo, que merece mucho la pena escuchar y también merece mucho la pena comentar y recomendarlo. En cuanto a las canciones destacadas de este material, voy a destacar ocho rolas haters. La primera sería Excited, que es un cover de la canción de The Pointer Sisters, I'm So Excited. La siguiente sería Dance, que es un cover de la canción I Wanna Dance With Somebody, que pertenece originalmente a Whitney Houston. Speak, que es un cover del clásico de No Doubt, Don't Speak, Forever, que es un cover a las Spice Girls de su canción Viva Forever, Baby, que es un cover a Britney Spears de su canción, una de sus canciones más famosas, que es Baby One More Time, Jeannie, que es un cover a Cristina Aguilera y su canción Jeannie In A Bottle. La siguiente canción sería Want, que es el cover a la canción I Want It That Way de The Backstreet Boys, famosísima esa rola. Y la última canción, la octava sería Moving, que es un cover de la canción Don't Stop Moving de el grupo británico S Club Seven. Esas son las canciones que a mí me gustaron más de este trabajo, que me divirtieron muchísimo y que realmente me hicieron disfrutar este álbum. En cuanto a las ediciones disponibles de este trabajo, por el momento, solamente está disponible en formato digital y de hecho está en calidad de Name Your Price. Entonces, escúchenlo haters y si les gusta, pues pueden adquirirlo sin necesidad de romper el cochinito de una manera significativa. Ya saben, siempre los invito a siempre pagar lo justo por un trabajo sin afectar nuestra economía, pero sí contribuyendo para que el proyecto pueda seguir produciendo música y el sello también pueda seguir operando. En cuanto a la calificación que le voy a dar a este álbum debut de Spider God titulado Black Renditions, le voy a otorgar un 8.2. Así es que, haters, esa sería mi opinión, mi reseña sobre Black Renditions de Spider God a través de Repose Records. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters, por favor, cuídense mucho y pueden, síganse quedando en casa. Usen cubrebocas. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!